Cuando miro tu figura en el portal Y el abrazo que me brindas al llegar Y ese beso amoroso que me das Se me olvida todo, todo Y la angustia que me quema Queda atrás Cuando siento tu calor cerca de mí Y el aroma de tu pelo en mi nariz Cuando cierras tus ojitos Y me dices soy feliz Tu sonrisa es como un canto para mí Y es que tú Con tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tú Y a mi vida ya lo has hecho A tu modo Eres parte de mí Yo soy parte de ti Niña mía Y a mi vida ya lo has hecho A tu modo Eres parte de mí Yo soy parte de mí Yo soy parte de ti Niña mía Por ti tengo Lo que conseguí Yo soy parte de mí Yo soy parte de mí Y Yo soy Anthony